Hola amigos del canal Aprende Cada Día Más Hoy les vengo a dar este otro tutorial De como brillar las cadenas con dos técnicas que tengo Una me han hecho efectividad Y se que además de uno se pregunta que si se le raya Que si se le mancha pues resulta y pasa que le vamos a hacer la demostración En ningún momento se va a rayar Ni en ningún momento se le va a poder la deformar Entonces el primer paso es para cuando vamos de carrera para alguna fiesta Y no tenemos mucho tiempo para brillar las cadenas Entonces que tenemos que hacer rápidamente Buscamos un cepillo en tal viejo que no usen Buscamos la cadena rápidamente Eso si que no este tan negra Y simplemente Buscamos colgate Se la untamos a toda la cadena Y tomamos el cepillo Mojamos y empezamos a restregarla No se le va a deformar la cadena ni se le va a rayar Con esto lo saco mas de uno que me preguntaban en el video anterior De que si sufría la cadena Esta es cadena de plata tipo joyería Esta cadena es 9,920 Este tipo es resistente Que hacemos entonces simplemente La limpiamos Restregamos Si se dieron cuenta al inicio como estaba Este en caso tal de que no haya tiempo Tienen que vestirse Salir rápido para una fiesta Entonces con esto Inmediatamente le queda la cadena limpia Vamos jugando Y vamos mirando Y como ustedes se pueden dar cuenta Se le va poniendo mas limpia Se le va poniendo limpia y brillante Y jugamos Ustedes pueden observar Ya la cadena va agarrando brillo No se raya Ni sufre deformaciones Porque la plata es resistente Este por ese lado Pero yo tengo otro método mejor Método mejor Que es ya cuando usted tiene mas tiempo Y yo siempre he usado estas dos técnicas Y la verdad Me ha servido mucho Así quedo ya con solo crema Y un cepillo Vamos a ponerle un paño Para que se vea mejor Bueno Esta es la cadena Que acabé de brillar Con solo crema dental Si ve que tiene un brillo Y esta es la cadena Las cadenas que vamos a limpiar Con el segundo método Que es mas efectivo Y mejor Saca brillo Solo hay que cale un poco de tiempo Mire como se encuentran estas cadenas A esta que acabé de limpiar Si ve el brillo Como les nota Y estas están sucias También tenemos Anillos También pueden ser esto Pulseras E Aretes En fin Todo lo que sea De plato Entonces mire como se encuentra Esto de sucio Y de negro Entonces vamos a hacer El segundo método Bueno El segundo método Consiste en buscar Un jarrón de hierro Este es tipo militar De canticlora Pero ustedes pueden buscar Una jarrita O una olla metálica Llenamos Con un poquito de agua No mucho Solo que Tape las cadenas Más o menos ahí Buscamos las cadenas Mire como están Negras las cadenas ¿No? O sea Están negras y sucias Entonces La metemos Todas las cadenas Y anillos Pulseras Todo lo que sea De plato Este anillo Que está todo Sucio también O sea Si pueden apreciar Se ve sucio Pero a las cadenas Pueden apreciar Que están sucias Están sucias Están negras Ahorita les hago La comparación Como pueden hacer Entonces al final Hacemos la comparación Aunque ya ya Les había mostrado Pero entonces Quiero mostrarles Ahorita como están Y como van a salir Mire que un poquito De agua No Que tape las cadenas Las cadenas Tomamos Fá O detergente Detergente en polvo Todo jabón Pero que sea en polvo Introducimos Un poquito Más o menos ahí Y revolvemos Con un tenedor Con un cubierto O tenedor Con un cubierto O tenedor Listo Y ahora nos vamos A fuego lento Bueno encendemos Encendemos el fogón Y colocamos La ollita Con la mezcla Que ya habíamos hecho Con el Fá en polvo O detergente en polvo Y empezamos A revolver Esperamos por lo menos Unos 15 minuticos Con 15 minuticos Esto Mire como está Ahorita le va a salir Brillante Cuando Cuando empiece a hervir A botar espuma Le bajamos Al fuego Y lo dejamos A fuego lento Entonces dejemos Ahí Que hierro Bueno Tan pronto Esperamos Seguimos revolviendo Y cuando vean Que ya empieza a hervir O a botar espuma Lo ponemos A fuego lento Esperamos Unos 15 20 minuticos Depende De la suciedad Que tenga La caela Ok Tienen preparado También Al final El cepillo Dental Porque tenemos Que hacer Tengan cuidado De no quemarse Esperemos Que hierva Bajamos Bajamos Lo bajamos A fuego lento Y revolvemos Revolvemos Para que no Para que no Se nos riegue Y vamos Revolviendo A fuego lento A fuego lento Y revolvemos Recuerden Lo dejan 15 a 20 minuticos Esto hace Esto hace que Toda la suciedad De la plata 920 De tipo joyería Suelte Revolvemos Con un tenedor Un tenedor Es lo que necesitamos Revolver Dejamos Dejamos Un ratico Y esperamos Ahí está hirviendo Dejamos Ahí Que pasen Los 20 minuticos Dependiendo Del mugre Que tenga Bueno Luego De que hayan pasado Los 15 a 20 minuticos Apagamos Y mire el agua Como les queda De negra Dejan Que repose Se enfríe Un poquito Porque la cadena Van a estar Calientes O las joyas Van a estar Calientes Ahí ya podemos Notar Todo el mugre Que ha soltado Ahorita Procedemos A darle Con el cepillo Dental Y lavar Con el mismo Agufa Entonces Mire Mire ella Como está Entonces Mire el agua Como quedó De negra Esa es la suciedad Que tenía la cadena Dejamos reposar Y ahora vamos Al Siguiente paso Después de que ya La hayamos bajado Del fuego Con El tenedor La sacamos Y aún están calientes Y la La metemos Para hacer El siguiente paso Que es Lavarla Como mismo Restregarla Con Con jabón Ahí la tenemos Tomamos el cepillo De tal viejo Que no use Y Tomamos La misma Cadenitas Y tomamos El cepillo Y restregamos Con un poquito Más de Fas Vamos Restregando Hasta que Vaya Soltando El mugre ¿Por qué le digo Que con un cepillo Dental? Porque Con la Cerda del cepillo Restregamos Bien a profundidad Ya el mugre Salió Y entonces Simplemente Lo vamos a quitar Juegamos Y ya Ustedes pueden ir Notando La diferencia Pueden ir notando Como va quedando Limpia Nuestras prendas Este es Un anillo Con Su prenda De una piedrita Que tiene Y jugamos Ir notando El brillo Así Hacemos Con todos Restregamos Entonces La cadena Con el cepillito Bien Hasta que Vayan viendo Ya la diferencia Es recomendado Yo lo uso Desde hace Mucho tiempo Y en mi canal Es lo único Que el lugar Lo he subido Así que Aquí Esto es Original De mi canal Así que Háganlo y verán Los comentarios Lo van diciendo Vamos jugando Y se va notando Ya La diferencia Ok Amigos Gracias a todos Que den mis videos Por su primera vez Y a todos Mis suscriptores Fieles Un saludo especial Para ellos Un saludo muy especial Para todos Los amigos De México Son muchos Los que me ven En ese hermoso País Un saludo especial A los de Colombia También En Estados Unidos Y el resto Que me ven Por primera vez Gracias Bueno Como pueden observar Así quedan De limpias Los accesorios De plata Miren el anillo Como quedó Quedan limpios Después de haberle pasado El cepillito Y las cadenas También Ese es el brillo Que les da Con el método Que yo les aplico Este método Lo aplico Desde que era Más joven Y me ha funcionado Este es cuando Se tiene más tiempito Y pueden hacerlo Antes de salir De salir De alguna fiesta O algo Ahí pueden observar El brillo Que les da El jabón En polvo Como ustedes pueden observar Ahí están Espero que les haya gustado Este video tutorial No se deforma Como en el video Anterior Que han dicho Que si se deforma Mira Ahí ustedes pueden ver La cadena Queda en su perfecto estado No se raya Ni se desperfecciona Queda con su Tamaño original Y su forma original Ahí como pueden ver Bueno amigos Del canal Aprende cada día más Recuerden Si les gustó Este video Compártelo Suscríbanse a mi canal Dan like Y comenten Espero que les guste Y saludo especial Para todos A mis Suscriptores De Aprende cada día más Hasta un próximo Video tutorial